En el clasicismo, la ópera buscaba al igual que en otros géneros, la claridad, sencillez, lo racional y la fidelidad a la naturaleza. La ópera continúa con la división aparecida en el barroco, entre ópera seria y ópera bufa. La ópera seria tendrá dos modelos, el francés y el italiano. Surge a partir de la nueva formulación que se le da al libreto por el poeta Pietro Metastasio, cuyos dramas les puso música a todos los compositores del siglo XVIII. La ópera seria tiene las siguientes características, argumentos dramáticos, con temática mitológica, donde aparecen parejas de amantes y personajes secundarios, y un tirano magmánimo. La resolución del drama con un acto heroico, con una gran renuncia de algún personaje. En tres actos, con alternancia de recitativos diarias tipo soliloquio, expresando sentimientos. Así pues, el área de Acapó concentra toda la atención, donde se busca el lucimiento de los cantantes, incluyendo a los Castrati, donde había especial predilección. Con pocos coros y a un dúo, la orquesta acompaña pero no tiene gran protagonismo. En cuanto a la ópera bufa o cómica, sus temas son mundanos, populares y estilo ligero, y parodia con frecuencia a la ópera seria. Sus personajes son burgueses o del pueblo, condes, condesas, criados o criadas. Los finales suelen ser felices, por la voz de la razón, no por la divinidad. Se reúnen todos los personajes al final, y se canta en lengua nacional, al igual que se intentaba acentuar el lenguaje propio del país. La ópera francesa tiene su origen en Ramó, que usaba elementos italianos como el área de Acapó y el del canto, mezclado con rasgos franceses, como la declamación y el ballet. También existía un modelo de ópera con diálogos hablados, ópera cómic y canciones, donde la temática era la vida cotidiana y el campo. En 1752 se representó en París la selva padrona de Pergolesi, lo que derivó en una gran polémica. En partidarios y detractores de la ópera llegada desde Italia, se le dominó la querella de los bufones. Bando a favor de la ópera seria francesa, encabezada por Ramó, donde calificaba la ópera francesa más elaborada que la bufa italiana, a la que acusan de frívola, superficial y falta de seriedad. El otro bando, encabezado por Rousseau, defiende la ópera llegada desde Italia, dado que se ajusta a los ideales del clasicismo de claridad y sencillez. Es más fácil de entender y por ende llega a todo el público. Los argumentos son mucho más cercanos y destacan por la belleza de sus melodías. De este enfrentamiento surgirá la figura de Gluck con su reforma en la ópera. Gluck triunfaría gracias a la equilibrada síntesis que ofreció de polos opuestos. Por un lado, la perseverancia en los valores clásicos de la tragedia lírica y por otro, su actualización de acuerdo con la racionalidad del reformismo ilustrado. Gluck puso fin a los delarquísimos y aburridos, por qué no decirlo, recitativos con el único acompañamiento del clavecín y que éstos fueran orquestados como las áreas, y éstas más cortas eliminando las áreas de a capo. También puso coto a las ornamentaciones superfluas, siempre que no fueran estrictamente necesarias, contribuyendo así al fin de la hegemonía de los castrati, ya que cada personaje fuera interpretado por el tipo que representaba. Los argumentos tenían que ser más sencillos y verosímiles, desechando elementos fantásticos y artificiales, y la aventura, coro y ballet se integran en la acción de la ópera. Junto con Gluck, Mozart, gracias a sus viajes por Europa, se empapó de toda la música que se hacía en toda la Europa occidental. Su obra llegó a ser una síntesis de estilos nacionales, mejorando sus modelos. Mozart tenía un gran instinto teatral y discutía con los libretistas e incluso les aconsejaba. Poco a poco fue abandonando las imposiciones y las modas. Sus óperas bufas, gracias a los libretos de Lorenzo de Ponte, se le otorgó más profundidad a los personajes, sociales, donde sintesificaban las tensiones sociales entre clases y tratan temas morales. Cultivó la ópera seria, destacando Idomeneo, como la más importante, y la clemencia de Tito, con una ópera seria ya en decadencia no consiguiendo el mismo éxito. También compuso ópera cómica alemana, en Sigmiel, como El rapto del serrallo, donde alternaba con la palabra hablada basada en un tema turco. A este tipo de ópera, Mozart le dio solidez y la gracia de las óperas italianas, componiendo más tarde la flauta mágica. Entre medias compuso ópera italiana de carácter cómico, como las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così Fantute. Haydn compuso muchísimas óperas por encargo cuando estaba al servicio de los príncipes de Esterhaisi, siguiendo con el moderno italiano, pero siempre pensó que Mozart era superior a él. Beethoven compone una única ópera, titulada Fidelio, una ópera entre dos periodos, clasicismo y romanticismo, influenciada por la Revolución Francesa, ejerciendo una crítica a su época. ¡Gracias!